El candidato del PRI no detiene su camino rumbo al gobierno de Coahuila y Estélez continuó con su campaña política ahora en los municipios de Sacramento y La Madrid. En estas poblaciones donde no ha llegado el desarrollo que desean sus habitantes, Miguel Riquelme Solís se comprometió en Sacramento a impulsar inversiones y empleo. Es que la región centro debe tener más oportunidades y a eso nos vamos a dedicar. Esta región debe generar sus propios empleos, debe tenerlos muy cerca para que nuestros jóvenes, para que nuestra familia puedan salir a laborar aquí cerquita con empleos bien pagados, bien remunerados y estén aquí con su familia. Por ello vamos a impulsar un desarrollo que nos permita generar los empleos necesarios a partir del primero de diciembre que ustedes me hagan gobernador de Coahuila. Hoy vengo a pedirles precisamente eso, que me ayuden, que me ayuden con la demás gente, que le digan hoy vino Riquelme. ¿Qué les dijo Riquelme? Primero nos garantizó que la seguridad de Coahuila se iba a mantener por los próximos seis años, que las familias coahuilenses iban a seguir seguras, que nuestros hijos iban a seguir paseando en la calle. Por la tarde visité el municipio de La Madrid. Ahí habló de los programas sociales que impulsará y del que será uno de los más importantes en su administración, El Monedero Rosa, para 150 mil mujeres trabajadoras con un hijo con alguna discapacidad, víctimas o sobrevivientes del cáncer, abuelas que tienen a su cargo el cuidado de un nieto y señoras que perdieron a su marido. Con imágenes de Eduardo Medina para Reseja Informo, Eduardo Hernández.